Hola Irene ¿Cómo estamos amigos juditanos? Los despabilados a través de la página Despabila TV Su página de siempre Aquí con mi amigo Vladimir Corrales Que por fin ha vuelto al redil Ha vuelto al programa Porque obviamente este programa tira Son las reflexiones de Ancud Hacia la nación, hacia el país, hacia el mundo Y bueno Nuevamente Nuestro saludo a nuestro amigo Marco Villaruel A nuestros amigos de Cielo de Ancud ¿Sabes qué? Quédate en casa Ese hashtag que se hace famoso Que ya tiene más de 80 mil Amigos Que contribuyen a alimentar Ese espacio de amistad Y cariño que es Cielo de Ancud, ¿Sabes qué? Quédate en casa Es lo que nos hemos hecho últimamente, por supuesto Y Nos gustaría traer algún tema Más alegre a veces Pero Suceden cosas Otra vez carabineros En Santiago Ha saltado nuevamente a la palestra Esta vez Porque Un joven Fue empujado por un carabinero Como ya lo demostraron Por las diferentes grabaciones de video Que están circulando en las redes Que los propios carabineros también Soltaron hacia el mundo público Y Una situación muy complicada Habla de mí ¿Qué te parece a ti este tema? En primer lugar Saludar a toda la audiencia Como decía Juan A todos los despabilados O como vamos despabilando a poco A toda la gente de Ancud Enviar un cariñoso abrazo Un saludo Y claro Como menciona Juan Es importante Que a veces la intención de uno Es comunicar alegría O comunicar las cosas buenas Que van pasando Pero en este país Hemos estado acostumbrados En el último tiempo Que el dolor Se haga parte De nuestra situación Y de nuestro Como diario vivir Creo que lo ocurrido Con el joven Anthony Tiene Todos los ribetes Necesarios Para describir El nivel En el que se encuentra Una institución Que Debería ser protagonista De otro tipo de situaciones Una institución Como la de Carabineros de Chile Que Algunos Las personas que me conocen Quizás es la primera vez Que están hablando Y tratándonos De Carabineros de Chile Porque en verdad Creo yo que el fin último De esta policía Y de esta estructura Estatal No se condice Con el planteamiento Que está en las leyes Con el planteamiento Que está en nuestra Constitución Dicho sea de paso Y que duele Duele porque No solo se trata De la acción Que estamos graficando La que estamos comentando En este momento Que Como todos ustedes sabrán Y si no lo saben Podrán ver Que con tantos videos De la fiscalía Que están expuestos Como la opinión pública Y tantos videos Que fueron aportados Por el mismo cuerpo De Carabineros Las acciones Respecto de la flagrancia Que está ocurriendo En este caso Usted Y las personas Que están en la casa Sabemos que Cada uno puede tener Una opinión Respecto del actor Pocotino Incluyendo a grandes celebridades De la filosofía de la filosofía De la filosofía de derecha Como la Teresa Marino Diciendo Si este niño Estaba nadando En el agua O sea Sin comprender La dimensión De este tema Y creo yo Que más allá Insisto Más allá De esa acción En particular Esto es La bota Que rebalza El vaso De una institución Que necesita Ya ser reformada De una institución Que necesita Una cirugía mayor Yo creo que Nos quedamos Con esta oposición Mucha gente dice Oye pero si eliminamos A Carabineros de Chile ¿A quién vas a llamar Cuando te asalten? ¿A quién vas a llamar Cuando ocurra algo Relacionado con el ámbito delictual? Entonces yo quiero Poner el acento en eso Yo creo que Lo que se está diciendo acá Es que la reforma A la institución De Carabineros Tiene que ver Con los recursos Que se han entregado Durante años A una institución Que no da el ancho Para su Para su vocación Yo creo Y quiero ser fiel en esto De reflejar las palabras De las personas Porque muchas veces Uno ve En distintas poblaciones Que Carabineros Si es un elemento Que ayuda Ya sea a disuadir La delincuencia A entregar seguridad A las personas Pero que En el último tiempo Hemos visto Como se pone Solo de lado De la represión Yo sé que Hay muchas personas Que pueden estar de acuerdo Con que incluso Teniendo familiares En la institución Que oye pero si Mi tío Nunca le ha pegado Un estudiante O mi tío Nunca haría este tipo De acciones Correcto Yo creo que Esa es la senda Que hay que transitar Jamás deberían estar Involucrados En este tipo de hechos Y insisto La cantidad de dinero Que se necesite Para reformar Esta institución No tiene que ver Con eliminamos A los carabineros Y nos quedamos Sin seguridad pública Ahí está el concepto Ahí está el concepto Que hay que trabajar La seguridad pública Desde la inversión Por ejemplo En la seguridad barrial En como la junta De vecinos Asumen un rol Del cuidado De la comunidad En como los municipios Asumen otro rol En como tenemos Una población Que tenga Más asistentes sociales Más enfermeros Más médicos Más trabajadores De la seguridad Concebir otro modelo De seguridad Distinto a la represión Distinto a Este chico Viste zapatillas Viste buzos Vitillos Es un delincuente Inmediatamente O sea Creo que gente justifica Ese accionar de carabineros Muchas veces Yo lo digo Con experiencia Respecto Por ejemplo Antes del estallido social Que de Chile Se ha dividido un poco En torno a eso En ir al estadio Yo de verdad La primera vez que fui al estadio No podía concebir Que para entrar al estadio Tú tengas que someterte A la violencia Que aplican Carabineros de Chile Porque no es que las personas No puedan hacer una fila No es que las personas No pueden entrar de manera ordenada Es de verdad La prepotencia inmediata Con la que se enfrenta Y yo creo que eso Es una cicatriz Es un trauma Tan grande en Chile En el que vivió En el que vivió Bajo las votas Bajo la dictadura Que muchas de las personas Consideran que el orden De represivo Es el único posible Y yo creo que a eso Hay que abrirse hoy día Yo personalmente Y creo que se ha conversado En círculos de amigos Y personas La reforma a la policía La reforma a carabineros Tiene que ir en esa línea No en la línea No en la línea de Oye vamos a eliminar A los carabineros O los vamos a matar A todos sus puntos Así como en el escenario Más apocalíptico Sino en Cómo vamos a invertir En la seguridad Cómo vamos a ver La seguridad Desde un punto de vista Distinto Yo creo que El elemento fundamental De eso es la comunidad En la medida que existe Una comunidad cohesionada En la medida que existe Una comunidad informada Vamos a saber Cómo nuestros vecinos viven Cómo nuestros vecinos Consideran Si es seguro o no Yo creo que hay experiencias Muy Muy Enriquecedoras Desde esa perspectiva Que son Por ejemplo Las alarmas comunitarias Por ejemplo El trabajo Que en algunos espacios Desarrolla carabineros Con el trancuadrante Pero que a la vez Tiene su contraparte Muy Muy manoseada Que son La intervención Por ejemplo En las poblaciones Con red de narcotráfico En donde nos enteramos Que carabineros Financia A la misma Pandilla Entonces Insisto Mi punto es No poner en oposición El Desorden Por decirlo así De algún modo Que relaciona a las personas A no tener policía Sino La seguridad Social Tiene otro concepto La seguridad Tiene que Venir y nacer Desde la comunidad Tiene que venir y nacer Desde la información Desde la comunicación Desde el colegio Como un agente de seguridad Entonces Pero Déjame ponerte Un pelo en la soma Porque como esto Es despacio Obvio Obvio Pero por el otro lado Ahora tienes un carabinero Que recién cumplió 22 años Claro Entró a los 20 Algo así A la institución Tenía Poco menos De un año De capacitación Se lo lanzó A trabajar En un espacio Que ya En cualquier situación Es peligroso Que es un puente Un puente Por definición Es un espacio De peligro Por eso Tiene las Las barandas Tiene las señalizaciones Correspondientes O sea Imagínate En estos casos Y este joven Ahora está En una situación Muy complicada Porque Evidentemente Ya la fiscalía Lo está acusando Ha sido suspendido Sus labores Entonces Él entra A una institución Buscando un futuro Y el futuro Duró menos De nada Entonces Mi pregunta Es si se va A reformar Carabineros Porque me parece Que debe hacerse Pero ¿Cómo separar El trigo De la paz? Es decir Tú mencionas Que los fraudes De carabineros Del alto mando Hay carabineros Que han sido sorprendidos O vendiendo armas A los narcos O también Organizándolos Pero también Está este otro Mundo de carabineros Que no está metido En estos problemas Entonces ¿Cómo haces Para separar Ese Y hacer esta operación Quirúrgica Digamos De arreglar Una institución Como esta Con más de 50 mil Funcionarios En todo el país Y al mismo tiempo No parar la maquinaria Porque Esto es como Dice un famoso Periodista nacional Que dice ¿Cómo tratar De arreglar el auto Sin pararlo? Sí Yo creo que hay Una complejidad Que tiene que ver Con las instituciones estatales Las instituciones estatales Tienen por definición Que abarcar A la mayor cantidad O si no A toda la población De un país Y en este caso Creo yo que Una de las instituciones Que se ha visto corrompida En el último tiempo No por su funcionamiento Interno Sino corrompida En la medida Que ha sido investigada Yo creo que aquí Hay algo que se venía Delatando Y se venía Conflictuando Desde los años 90 O sea Considerar que Una institución Como Carabineros de Chile Que no forma parte Directa De los aparatos Represores del Estado Entiéndase como Las fuerzas armadas Sino de una policía civil Una que se relaciona En el ámbito civil Fue parte De El 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 planteamiento Y De la estructura De la dictadura Me refiero Con el general Mendoza Y luego Con cada uno De los generales De la fuerza De carabineros Yo creo que Eso Es algo que ha permeado Bastante Dentro de la formación Actual de carabineros El considerar Como un escalafón Más Dentro de esa estructura Del aparato represor Yo creo que Si bien La preparación Que deben tener Hoy día Es deficiente Apostemos Por un trabajo Que sea sostenido En torno a Cuáles son los valores Que hay que entregar A esos muchachos Al momento de entrar Al servicio del país Yo creo que No quiero juzgar A priori Respecto de las Motivaciones Que tienen Para entrar Al servicio De carabineros Sabemos Latamente Que una de las maneras De que las personas Muchas veces De menos recursos Sin acceso a educación Ese es otro punto O sea No tenemos el acceso A la educación Por lo tanto Vamos a optar A una carrera Que nos permita O a una vía Que nos permita Poder Mejorar nuestras condiciones Por lo tanto Si se está focalizando Eso En una formación De seis meses Y después una práctica Que es como Nosotros en el caso De Ancud Tenemos una expresión Más clara Que es el grupín De formación Acá de carabineros Entonces A nadie le parecería Que fuera justo Por ejemplo Enjuiciar a priori A los chicos Que están entrando A la escuela Pero si todos Deberíamos apostar Porque esa formación Que reciben Sea integral Y no sea De estos seis meses Yo creo que apostar A un mínimo De dos años De formación Con un escalafón Único de carabineros En donde esta división Que existe De quienes entran A la escuela de oficiales Y quienes entran A la escuela de suboficiales Está declarado inmediatamente Al interior O sea Hay un perraje Disculpen la palabra Pero que es el que va a ir A la calle Y hay otro que va a estar Haciendo el trabajo administrativo Y es el que finalmente Se queda con esta suerte De corrupción Ni de coima Y de sobondo Entonces Yo creo que sí Es una cirugía mayor Pero que no obedece Solamente a ese espacio Sino que como decía Obedece a cuál es el criterio De un estado Que va a ser vigilante O que va a ser garante Porque yo creo que hoy día Nos enfrentamos En el caso de Chile A un estado que vigila A quien quiere hacer el mal O quien está Como No es cierto Transgrediendo algunas normas Más que ser garante De los derechos De las personas Que están viviendo en el país Me pasó leer Durante toda esta semana En la red O sea como De verdad hoy día Que las personas Tengan el mismo miedo De si viene un carabinero O viene un ladrón O sea ¿Cuál es el nivel Que tenemos hoy día Respecto de la seguridad? Entonces insisto Si bien nosotros Estamos hablando Desde el archipiélago De Chiloé Desde Ancud Estamos hablando De una institución Que es a nivel nacional Entonces yo sé Que puede Que el carabinero Que está hoy día Desarroiendo sus funciones En Ancud No tenga nada que ver Con este chico De 22 años Que está en fuerzas especiales Que votó al río Pero es como La religión católica Si tú estás bajo la cruz Tienes que hacerte responsable De todos tus feligreses Entonces en el caso De carabineros Yo creo que Hay una labor Que es necesaria Hoy día Primero como decía Reformar desde la formación De carabineros Si Y otra que tiene que ver Con como nosotros Como sociedad civil Asumimos el rol De la seguridad Y no lo dejamos De lado Y lo entregamos Solo a carabineros Si en la población Nosotros tenemos Elementos de inseguridad Si en la población Nosotros tenemos Situaciones conflictuales Somos llamados nosotros En primer lugar A solucionarla Si Yo creo que En el caso de Chile La escalada de violencia Ha sido tal Porque no hay El mínimo seguimiento A los procesos iniciales Desde la infancia O sea Tenemos La red de Sename Que está asociada Directamente A la red de carabineros Porque generalmente Son los carabineros Que van a tener que ir A buscar a los niños A la mamá Porque no los lleva al colegio Etcétera Entonces yo creo que Esos programas No están enfocados En la formación De una ciudadanía Respecto de Insisto Garante de derechos Sino que estamos Focalizados en una Sociedad Que castiga Que recrimina Inmediatamente Entonces yo creo que El garrote de carabineros Hoy día En la luma Es con la misma Que te están diciendo Estos son tus derechos Entonces yo creo que Eso es el foco Insisto con esto Es mi mirada Es una perspectiva Que quiero dar acá Desde el punto de vista Histórico Que es Cómo surge Carabineros de Chile Cómo surge Esta institución Y hoy día La necesidad La necesidad Que existe Incluido Reformar Nuestros parámetros Políticos De relación Estos que son Los de seguridad Estos que son Los de salud Estos que son Los de educación Que yo creo Que aportas De Y algo que Quizás vamos a hablar Más adelante Pero aportas De este plebiscito Es fundamental Este razonamiento Respecto de nuestras Fuerzas de orden Es fundamental Que nosotros Pensemos Cuál es la institución Que queremos Es fundamental Que usted Que confía En carabineros Hoy día Diga ¿Por qué confía? ¿Cuáles son Los elementos Que usted tiene Para confiar? Así como quienes Desconfiamos Y lo digo De manera muy Responsable Respecto de situaciones Decirlas Y trabajar En eso Yo digo Hoy día El general Rosa No ha dicho Ninguna palabra Respecto de dar Un paso al costado Porque ya lo supimos Desde el 18 de octubre Dijo que iba a blindar A carabineros Entonces yo creo que Más horroroso Que el empujón Más horroroso Que la flagrancia De este carabinero Al empujar Es porque se sienten Con la seguridad Que van a ser defendidos Ante su acto Recordar que no es El único elemento Que nosotros Estamos poniendo En la balanza Vienen todos Los sujetos Todas las personas De este país Cegadas Después de la revuelta Ahí Es acción De carabineros Entonces Ese tipo de cosas Yo creo que Son un consejo Se considera también Que por ejemplo La justicia En este caso Y vuelvo a este Jóven carabinero La justicia Lo está persiguiendo A él en concreto De manera individualizada Sí Claro Entonces No preguntó La justicia Bueno pero ¿Cuál es la cadena De mando? ¿Por qué no está ahí? Porque a él Se le ocurrió Este día de la mañana Ir al puente Justamente Había un oficial a cargo Probablemente un mayor Luego un coronel Como el Como el que está acusado Hoy día De secar a Gustavo Gatica Claro Que es coronel O como el coronel Soto Que salió a negar Y a decir que el chico Se había tirado Que había un procedimiento Exactamente Entonces De hecho Yo me atreveré por la prensa Que hoy día Dentro de los protocolos De carabineros Las armas más pesadas Más duras Digamos Contra la población Las deben manejar Oficiales Claro Y ese piquete Iba a cargo De un oficial Pero hoy día La justicia Que es otro elemento Del estado Tampoco Lo está señalando Tampoco está diciendo Mire Si Este joven lo hizo Pero O no lo hizo Hay que investigarlo Pero también Tenía oficiales Como Bueno Ya que Su oficial O el Digamos El calabinero En este caso Cometió un error Bueno Que se salve Como pueda Pero no es la misma lógica Cuando Se acusa a los oficiales Claro Ahí aparece Una defensa corporativa Y quizás Yo tengo Tiendo a pensar Que esto se debe También A que Carabinero Fue pensado Por un militar Por Carlos Ibañez Entonces Tiene esta estructura Para militar Es un cuerpo Para militar O sea De hecho Todos los países Del mundo Tienen más de Tres, cuatro policías Perfecto ¿Por qué? Porque se sirven Como contrapeso Y se complementan A veces Pero a veces También permiten Que las tareas Por ejemplo Las tareas De trabajo comunal En la Argentina Por ejemplo La policía federal Están en la policía federal El trabajo De calles Y carreteras Pertenece A la policía Y carreteras Hay una policía Que es estatal En el estado argentino Hay varias policías estatales En una zona En realidad Pero se expresa estatalmente Porque ya son estados No comunas No provincias Pero aquí Podríamos tener Perfectamente Una policía A cargo De una región Un mismo cuerpo Pero con distintas funciones Y no tener Esta policía Que vimos que Si bien en lo comunal No tiene un mal trabajo O sea Aquí estamos con cosas Cuando a ti te roban En tu casa Y tú vas a la comisaría Se atiende el llamado Tarde o no Pero se llega Vienen acá Yo lo he vivido En lo personal O sea Lo puedo decir O sea Sí 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 Se llama Sí Entonces En eso Hay que entender Que en esa parte Carabineros hace bien Su trabajo Si el problema Se le presenta Cuando sale a la calle En los contextos De protestas sociales Sí Hay que ser enfático En eso Sí No sabe tratarlo Y es lo que vimos Con la reciente protesta De los camioneros O sea No es lo mismo El trato que se tiene Respecto de los camioneros Al que se tiene Respecto de estas Personas Cuando salieron Esta gente De súper rechazo Sí Sí Súper rechazo Con sus escudos Y ellos se pusieron A los costados Protegiéndolos Sí En vez de decirle Mire, ¿sabe qué? No hay Posibilidad de protesta Por las condiciones Así que vamos tirando La críomógena No hicieron eso Entonces Ahí hay un problema Ideológico Por un lado Y un problema De estructura Para la militar Sí Creo yo Sí No, yo concuerdo En que El origen De carabineros Claramente tiene O que carabineros Es una institución Caduca Yo creo que en términos Correctos Es como hoy día Como está estructurado Carabineros A este Chile Al que queremos construir Al que se está refundando Al que hay que cambiar No va Así de sencillo Estos carabineros Como están hoy día No pueden estar En el Nuevo Chile Y esa es una invitación Yo creo que Insisto Este punto No es confrontacional Este punto Es de encuentro Es decir Como carabineros Hoy día Preferiría tener Seis meses de formación Y que me envíen a la calle Con esa herramienta O que existan Dos años de formación En donde Tengamos integrada La sociedad civil Respecto de los tratamientos Donde exista la especialización Donde se abogue Además Por una buena capacitación Constante Respecto de los tratamientos De materia En donde se verían beneficiados Y yo creo que Desde el punto de vista De los servidores públicos Son unos de los que Hoy día Asegura En determinadas circunstancias Un buen pasar Y luego Una jubilación Un sistema de salud diferenciado Pero incluso así Distinto de las fuerzas armadas Entonces yo creo que Carabineros Necesariamente Hoy día Debe Desde el más profundo Sentido cívico Establecer Y ponerse manos A la obra Respecto de los cambios Necesarios Eso sí Y yo creo que Hay que ser muy enfático Eso no se va a lograr De la noche a la mañana Y no se va a lograr Con solo la petición ¿Sí? Yo creo que Hay que ser enfático No solo En la nueva constitución Vienen Esperando ¿No es cierto? Que ocurra Este proceso Constitucional Vienen las soluciones Sino que yo creo Que es esta misma sociedad La que tiene que ir Construyendo Y levantando Como digo Nuevas alternativas De seguridad social Enfocadas en lo comunitario Yo creo que Carabineros de Chile Tiene una función Dentro de la nueva Nación Dentro del nuevo país Que se viene Dentro de la nueva Insularidad Que pretendemos construir Pero No es el que hoy día Desempeña Claramente Hoy día se aleja Mucho de todos los valores Que podamos sostener Como miembros De una misma comunidad Yo creo que El país es eso Es una misma comunidad Que tiene diversas expresiones Y en este caso El de Chile Es muy marcado Son diferencias regionales O sea No es lo mismo Ser carabinero En Arica Que ser carabinero En Chiloé No es lo mismo Ser carabinero En Gualmapu Que ser carabinero En Santiago Entonces Yo apostaría Por eso Y yo apostaría A como Se dice de manera Populista A veces Y lo van a decir Todos los candidatos Y lo van a decir Todo Así como A ese carabinero Que hoy día Está pensando De qué manera Porto Y de qué manera Puedo hacer Una solución Al conflicto Siendo honestos Siendo probos Siendo la persona recta Que se supone Que tiene que ser O sea Llevando a cabo Un trabajo Y aguantándose Que la sociedad Hoy día Pueda tener Todos los resquemores Necesarios Porque insisto No es el coronel No es el cabo No es la persona Que circula Por las calles De Ancuda Haciendo El control Respecto de la cuarentena No es el que está Al servicio Hoy día De esta pandemia De esta alerta sanitaria Pero si forman Parte del mismo equipo Por decirlo así Tienen la misma polera O sea Cuando uno juega a fútbol Los que tienen la misma polera En el caso Nosotros somos civiles O son carabineros Háganse cargo Porque lamentablemente Ese es el nivel En el que están El nivel de descrédito Ya no puede más O sea No son intenciones Son acciones Y yo creo que El pueblo de Chile Hoy día Tiene la capacidad De despertar ante eso Y ya no solo Entender Que el orden Puede venir dado De esa estructura Yo creo que En el caso particular Y esto lo digo Desde la más Desde el sentido Más amplio Del estudio De la historia En el caso de Chiloé Hay expresiones De orden local Que son maravillosas Y que pueden renacer O sea No es el único orden El del Estado El que conocemos No es el único orden El de la policía De hecho 2016 Por ejemplo Por ejemplo 2016 Es un tremendo ejemplo En el caso de Ancud La mitad de la ciudad Estuvo Al Al resguardo De la propia comunidad Incluso carabineros Se retiró Del sitio Porque Era una demanda Era un espacio Y era una situación Sentida por toda la comunidad Y no nos olvidemos De eso Carabineros de Chile Vive en el mismo país Que nosotros Y ese es el tema Porque parece que Ellos no entendieran Y esto Se ve cuando Están las protestas Respecto de la educación Y cuando constantemente Debemos apostar Para cambiar Ese sentido O sea Como Oye ¿Por qué no estudiaste Eres Paco? Yo preferiría Que fuera Paco Y que haya estudiado O sea Estamos apostando A que su hijo Puedan estudiar Hay una tremenda vocación Sí, claro Entonces Ahí es donde Yo creo Que si Hay personas Que de una u otra manera Han llegado a la institución Y con los años Pueden incluso Tener experiencia Con lo más Horrendo de nuestra sociedad Con lo más difícil De la vida Bueno, a lo mejor No es cierto Pero digo En estas películas Norteamericanas Siempre hay Policía Que está estudiando Para ser abogado ¡Claro! Y como que le dan Toda la facilidad Y todo Entonces yo digo Sería maravilloso Que en nuestro país Un joven Que tiene vocación Por el tema De la legalidad De la justicia De la justicia Ese es el tema Pudieran entrar En estos cuerpos Y también pudieran decirle Mira, si tú estudias Tantos años con nosotros Vas a tener derecho A ser técnico jurídico Luego con tantos años más Vas a poder ser abogado Penalista Pero nada de eso ocurre Sí Realmente nosotros Desde Espavilla TV Esperamos que hay Un cambio profundo En Carabinero En la policía chilena Que sea una Policía civil Y lo decimos Fuerte y claro Sin animosidad Contra la institución Y siempre a través También de Si eres Tantos Sabes qué Y hablando De Desaguisado Me gustaría Traer a Un tema Que ha pasado Colado con esto Que no es menor Y qué sé yo Pero es el tema De que el señor Ponce Leroux Le rebajaron Su Su condena Su multa Su multa Ya De 63 millones De dólares A 13 millones A 3 A 3 ¿Qué te parece eso? Me parece O sea No sé No sé si este país Está derrochando dinero O sea Veo por un lado Las autoridades preocupadas El ministro Briones ¿No es cierto? Preocupado por el segundo retiro De la AFP Preocupado por el bono Por el bono Del servicio de impuestos internos Que se entregó a ciudadanos Verdad Que habían perdido Su trabajo O el tema De los ingresos En la página La cantidad de dinero Por la cual Se están quejando Respecto de la acción Plebiscito La cantidad de dinero Que se tiene que mover Para hacer el plebiscito El fiscal Guajardo De hecho Manifestó Que con la cantidad De dinero Que se le perdonó A Ponce Leroux Es posible hacer 5 plebiscitos De los que estamos Hoy día A puertas de realizar Entonces yo creo que Una vez más Es una desfachatez Es un 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 sinsentido En verdad Y que Ojo Que ese sinsentido Es desde Nuestro criterio De buen administrador Por decirlo así Si yo fuera el estado Diría Oye pero como voy a Perder esa cantidad De recursos Que ya Y ojo Ojo No es Que a ti te pasaron Una multa Por exceso de velocidad Y vas Donde el juez Y te rebaja la multa Que es lo que uno puede hacer De manera ordinaria Acá había Una fiscalía De asuntos económicos Por el caso Cascada Que es como una Ilegalidad Dentro de los temas Económicos Del señor Julio Ponce Leroux Que además Es propietario De el litio Que tenemos En este país A través de Soquimich Con un origen expurio Siendo yerno De el general dictador Augusto Pinochet Entonces No es cualquier persona Que me está recibiendo Este perdonazo Y como dices tú Los montos Son exorbitantes O sea Insisto Por un lado Tenemos al estado Que hoy día Está querellándose De manera individual Con las personas Que recibieron el bono De los 500 mil pesos Y tenemos Y tenemos en contraparte A un señor Que le bajan 59 millones De dólares Escucho bien 59 millones De dólares De una multa Entonces Una vez más Es como que uno Queda Con una sensación De Váyanse a la mierda No puede ser Yo los invito Despabilados amigos A imaginarse 59 millones De dólares Ya me ocuparon El comedor De la casa La cocina La pieza La bodega Pero eso es Mucha plata Y además Recordemos Por qué fue Porque todo este tema Está cruzado Por platas Hacia la política Eso es Financiamiento Y ahí es donde Ahí es donde Cualquiera de nuestros amigos Dice esto De izquierda De derecha Sí Absolutamente Ahí estuvo Pero de rey a paje Mojado por esos dineros Entonces Se pagaron campañas Se pagó el raspado De la olla De Iván Moreira De nuestro senador Pero también Este amigo Del PRO ¿Cómo es que se llama? El Meo Meo Marco Enrique Marco Enrique tocó Giorgio Martelli Giorgio El lobista De Michelle Bachelet Claro Acá podemos hacer Una lista innumerable Incluso Sigo Está el tema De Julio Ponce de Rú Que acá paró Como la miraba Durante este último Tiempo Estos últimos Tres días Pero Hablando de la institución De carabineros Hablando de la fuerza armada O sea Insisto El discurso De que no hay recursos El discurso De que no hay dinero En este país El discurso De que la pensión Asistencial Es de 120 mil pesos El discurso De que el per cápita En salud En este país Es de 1600 pesos Próximamente Por habitante La necesidad Hoy día De cortar Los servicios Básicos De las personas Por no pago ¿Cómo se condice Ese Chile Con el otro Que haciendo vista gorda A lo que puede recaudar? Es que ponganlo así Es dinero Que puede recaudar No es como Hoy Juanito Le pegó a su compañero Pídale disculpas No Acá hay una sanción Acá hay un sistema Que por un lado Decreta algo Y por otro Lo retrocede Es una burla O sea Insisto Las clases de ética Las farmacias El tema de los puyos Tiene que ver con esto mismo Entonces Si una persona Nuevamente tiene dudas Respecto de por qué Hay que rayar la cancha Se refiere a estos elementos A cuáles son los valores Que constituyen hoy día A la población en el país En palabras de Un icono De nuestra generación Jorge González Poner en el centro De la constitución Al ciudadano Y no al consumidor Porque en este elemento Estamos viendo Cómo es el consumidor El que Está tildado de Ciudadanos Disfrazado de ciudadanos Claro Derechos de Derechos de Pero tienes que pensar Que incluso esto Para mí es muy grave Porque al final de cuentas Todo esto se destapa No por la capacidad De la justicia chilena De hacer justicia No, claramente Sino porque Pónselo en un momento Quiere hacer negocios Con Estados Unidos Con empresas norteamericanas Y el lobby en Estados Unidos Que es esto de ir Con la maletita Y usted Me daría el raspadito A la olla Para ver si mi campaña sale Bueno Está muy Muy pero muy Perseguido Con penas de cárcel Gravísimas En Estados Unidos No es como en Chile Que me arreglo después No Es grave Y él viene Y él viene con este Lastre Y hay un informe En la justicia federal Norteamericana Que lo combina a él A declarar Si esto es cierto Si todo esto De que había repartido plata En su propio país Porque había que hacer A ellos la evaluación De si económicamente Era viable Trabajar con su equipo Con una empresa Que es corrupta En el fondo Y él A los norteamericanos Si le suelta la pepa Y le dice Si Bueno Pero Es que es Chile Se puede Se puede No lo voy a hacer con usted No le perdonan allá Y le dan Una tremenda multa Que pagó Sin ningún problema Miles De millones de dólares Y acá Una multa Bueno Modesta 63 millones de dólares Que no logro imaginarlo Pero 63 millones Y da La justicia ahora Y dice No 3 millones No más Para el caballero Porque ¿Por qué? Porque al final Es un problema De poder Justamente Él tiene el poder Tiene el sartén Por el mango Ha alimentado Las orgánicas políticas Durante 30 años Entonces Ha tejido Una red de gente Que al final de cuentas Empieza a llamar A los jueces Oye Pero Ponce Chuta No le cito Si Buena persona Imagínate Acuérdate Que te A tu sobrino Le ayudó A tu sobrino Claro Entonces El hombre Es un padrino En el sentido Más de la película El padrino Hace favores Y hace que la gente Le deba favores La gente De la elite No nosotros Claro Justamente No tocamos De ese De ese tema De ese chorreo Entonces Él se oculta ahora Detrás De estas noticias Que Que son importantes Si Pero Lo que te demuestra Como dice Vladimir Que le digo Despabilado Como está la situación Es que tienes Por un lado A un carabinero Acusado Con la Mayor dureza Por la justicia chilena Y perseguir Lo van a perseguir Ese cabrón Le van a reventar La vida Voy a decirlo Super claro Lo van a reventar Porque va a pagar Por todos los oficiales A don Ponce Perú Le dan una palmadita A la espalda Y lo mandan Para la casa Y a otros Le dan clases de ética Entonces la colusión No ha terminado No En absoluto Yo creo que Si hay algo claro Es que Tenemos hoy día Una estructura gubernamental Que está al servicio De los grandes poderes Cuando las personas Requieren de ejemplos Para esta situación Porque muchas veces Uno dice No es que el gobierno Que exista Uno tiene que trabajar Las personas Tenemos que ser Esforzadas igual Que si es izquierda O si es derecho ¿Si? Es como lo típico Que vamos a escuchar Yo invito A que ese sentido Lo cambiemos Respecto de Y en que condiciones Se mueven Estos poderosos Cuando están Los distintos gobiernos Yo no quiero decir Que la concentración Lo haya hecho Tanto mejor Pero si quiero decir Que hoy día Están los originales Por decirlo así Se fue la cupia Los dueños del fundo Los dueños del fundo Están gobernando Quienes son dueños Y quienes se han Hecho dueños De este país Y ahí es donde Una vez más Quiero volver A los elementos históricos Porque este señor No se hace rico O no es dueño De eso De la nada ¿Se entiende? O sea Él No fue más trabajando Ese es el tema Esforzándose Hay un economista Que plantea Que si ustedes Lo puedan ver Respecto del origen De la riqueza Es si la riqueza Fuera fruto del esfuerzo Fruto del trabajo duro Las mujeres en África Serían multimillonarias Y ese es el tema En este sistema No es el esfuerzo No es la meritocracia El señor Ponce de Lerusa Hace dueño De manera expuria De las acciones De Soquimich Y si no es por el sistema Actual que tenemos De información Hoy día Ni siquiera estaríamos Hablando de esas situaciones Yo creo que hemos avanzado Tanto en este país Para caer cada vez más En la cuenta De que Si nosotros No hacemos algo Si nosotros Dejamos que otros Decidan por Por uno Si nosotros No hacemos los locos En cierto sentido Si dejamos que Quienes saben Se encarguen de la política Ocurran este tipo de situaciones Y yo creo que el llamado Es a que Esas situaciones Se pueden visualizar Se pueden ver En cada una de las expresiones Del poder Si uno va bajando En términos locales En términos regionales En términos municipales En términos comunales Existe un Julio Ponce Leroux Que está trabajando En la sombra Y que está trabajando Con los poderes Está trabajando Devolviendo favores Está trabajando Financiando la política Y desde ahí Es la necesidad Que surge De que la política La hagamos de cara A las personas Y lo hagamos de manera honesta Quienes trabajen Al servicio De las personas Quienes trabajen Por la comunidad No deberían En ningún caso Tener nexos políticos Económicos Porque no van a ser Personas honestas A la hora De definir la política El mejor ejemplo Que tenemos Es la ley Longueira Que pasaba por el sedazo De las pesqueras Para ser definida Entonces Una vez más Lo nombramos En este programa Una vez más Lo nombramos En los análisis Tiene que ver con Como la lupa De la ciudadanía Se va para la casa Después de las elecciones O incluso En las elecciones No participa Trayendo a colación Porque tenemos Este gobierno El 48% De la población Con derecho a voto Votó En las últimas elecciones Es decir Un 26% Que son 3.300.000 habitantes Eligieron al presidente Que tenemos hoy día Entonces Eso no lo digo Con la majadería Que muchas veces Se hace Y yo siendo Profesor de historia Y que en otros tiempos Podía ser educación cívica ¿No cierto? Se dice Vayan a votar Participen Chicos No, no, no No es un cuento No es una falacia No es el pedrito Y el lobo No, no Es la realidad Pasan este tipo de cosas Si usted se desentiende De la política Si usted se desentiende De las situaciones cotidianas A usted se le ocurriría En su casa No hacer fuego en la mañana Por ejemplo En Chiloé No sacar la basura Y al mediodía Estar con frío Y tener la basura En el living de su casa No, claro ¿A quién le va a echar la culpa? Si usted no lo hizo No puede decir Oye, vengan a sacarme la basura Siempre Ese tipo de cosas Creo yo que son La responsabilidad De la política Y a eso Creo yo que queremos Aportar un poco De este lugar A que usted también Reflexione mi vida Y diga ¿Me indigna Que este señor Le hagan un perdonazo De 59 millones de dólares Y que a mi vecino Quizá A un conocido Que pidió este bono O que le entregaron Este bono De impuestos internos Sea perseguido De manera judicial Que como decía Juan Este cabro Que es carabinero A estos dos chicos A uno de 16 años Que no tendría ¿Por qué terminar En un puente Por ir a protestar? Hay personas que se preguntan Oye, pero ¿Qué estaba haciendo En ese lugar? Bueno Es en un país Que asegura La libertad De disentir De no estar de acuerdo Y de manifestarse No puede Ya no lo asegura O sea Que esté escrito En algún lugar Y que diga Oye No es posible Que un niño De 16 años Termine En un puente Que termine En el río Ese tipo de situaciones Yo creo que Es el dolor Que tiene Chile Y el dolor Que tenemos que cambiar Por la alegría Y hay que transformar Este espacio Porque si no Yo te quiero invitar Pero yo te quiero invitar Prontamente Antes obviamente De evento De 25 Claro No conmigo Sino con otra persona Confrontar dos posiciones No voy a poder Se hace más bien De aprobo Y dudo Una cosa así Ya Eeeh Legitimamente Yo creo Claro Claro Porque El tema está Está complicado Porque Bueno No hay el momento Para Para conversarlo O sea Con el respeto Que merece Cualquier posición Porque yo creo Que Que La gente Que está En el apruebo Tiene La legítima Convicción Que ese es el camino Y la gente Que está en el rechazo Tiene la legítima Convicción Que ese es el camino Ahora En lo personal Yo muy personalmente Creo Que hay un 93% Que no sabe Que no le importa El problema Y que En realidad Importa mucho más Otros temas Ese Juan Disculpa Que lo Que lo manifieste ahora Pero yo creo que Ese es el gran punto De esta situación Que es Hoy día Necesario Que la discusión Se centre En Que pasa Con las personas Que hoy día Ni siquiera saben Que estamos votando Que Que es el apruebo Que es el rechazo Respecto de una constitución No vamos a llegar A la convención Constitucional Y la mixta Porque ahí si que ya queda Una ensalada Gigante Entonces El peligro Como decía yo una vez De Por un lado Quienes están a favor Del rechazo Creen que los del apruebo Casi que van a cambiar Todo Y lo tienen todo listo Y lo van a cambiar Y los del apruebo Creen que incluso ganando No hay muchas posibilidades De cambiar Entonces yo creo que Para los más Conocedores del mundo De Harry Potter Esto es como un horro crux O sea vamos paso a paso La constitución Es un horro crux Y hay que ir paso a paso Yo creo que Ese puede ser una mirada Incluso como digo Cominar a las personas Que creen que el rechazo Es una opción A expresar Cuáles son los elementos Que de esta constitución Tienen que quedarse Yo creo que es un ejercicio Súper sano Y los invito a todos Incluso a quienes Como digo Ni siquiera saben Que se va a votar O de que se trata Este proceso Hay una constitución Establecida desde el año 1980 Incluso ya repetieron Que es de Villera Que es de Pinochet Que es de Lago Que da lo mismo Hay una constitución Que hasta el día de hoy Ha llevado el país A donde está Esa constitución Usted la puede leer La puede tomar O descargar O de a poquito Por artículo por artículo Y hagamos después En una hoja Esta hoja en blanco De la que se habla Que son las cosas buenas Y cuales son las cosas malas Si usted es capaz De hacer ese ejercicio Y luego va a votar Rechazo Yo lo aplaudo Y está bien Lo que yo creo Es que hoy día Debemos apostar A que la mayor cantidad De personas Se metan en esto Que la mayor cantidad De personas Estén discutiendo esto Incluso Que la mayor cantidad De personas Se den cuenta Que oye Sabes que Capaz que ni cambie La cuestión Con esta votación Pero el no a votar O el a tenerse De la discusión Es lo que le hace Más mal a este país Yo creo que Si hay algo Que hemos aprendido Durante los últimos Treinta años De esta naciente Nueva democracia Y de estas participaciones Es que no hay manual Para cambiar la historia Que no hay receta Infalible Y que La juventud Tiene La esperanza intacta De que los cambios Son reales Yo creo que hoy día Nosotros tenemos que jugarnos Porque la realidad Puede ser cambiada Más allá Insisto Más allá del rechazo De la prueba La realidad puede ser cambiada Y lo que invito A todas las personas Que nos están viendo Y que mayoritariamente Son del archipiélago En el caso De Ancud La gran mayoría Pero nos ve Personas de muchos otros lugares Es aquella Que veamos este proceso Como algo local ¿Cómo afectaría? ¿Cómo cambiaría La vida insular? ¿Cómo cambiaría La vida del archipiélago Con una nueva constitución? ¿O con la misma que tenemos? ¿Cómo es el sistema De salud De las islas del archipiélago? ¿Cómo es el sistema De la educación? ¿Cómo es la vida En Quellón? ¿Cómo es en Chonchi? ¿Cómo cambiaría Respecto de esta constitución? Y si en esa conversación Surgen otros elementos Pero bienvenido sea Porque eso es lo que queremos No queremos Que esta constitución Sea escrita Por los que siempre Saben las cosas O por un abogado Que, mire El señor ahí dijo Que le falta pan El acceso al pan Eso no lo queremos Queremos que la constitución Este hecha Pero de trabajo De personas que conversen En el cotidiano Esa yo creo Que es la invitación Más importante Quiero aprovechar En este mismo momento De enviar un saludo A la gente de Castro Que nos están viendo Preguntaban Cuánta cantidad De lucha Se le echa a la cazuela Yo creo que con medio pan Dependiendo de las personas Saludo a la gente De Castro Los come jibia De manera muy cariñosa Y como le digo Invitando a que eso es Reflexionemos Formemos una opinión Y luego de esa opinión Podemos expresarla Si en este caso Va a ser en una papeleta Hagámoslo De manera Consecuente De manera informada Y de manera amigable Porque ese es el país Que hay que construir Yo creo que Debo tener muy poquitos Muy poquitos amigos Que todavía Creen que van a votar Por el rechazo Pero siguen siendo Mis amigos Claramente Yo creo que hay Hay temas que No pueden Traspasar ese tipo De situaciones Porque esto No es lo mismo Que ocurrió En el plebiscito Para sacar a un dictador Hoy día nosotros No estamos Derrocando una dictadura Nosotros estamos Queriendo cambiar La forma en que vivimos En este país Si eso es herencia De la dictadura Es harina de otro costal Pero hoy día No hay un militar No hay armas En nuestra cabeza Si hay una violencia Desenfrenada De parte del Estado Pero no es lo mismo Y no es para que usted Pelee con su vecino Sino todo lo contrario Es para que se encuentre Con su vecino Bueno Eso es Reflexión Anjuditana De Spavila TV Vamos a intentar Muy pronto Reunir El apruebo Expresado Por Radimir Corrales Y La asamblea Constituyente Popular Y autoconvocada Del pueblo Me dejaron Me dejaron Al otro lado Por supuesto Porque Escuchándolo a él Me parece que es una asamblea Constituyente De hecho Vamos a publicar En Spavila Tenemos Lo pedimos por transparencia Hace tiempo atrás Y la municipalidad Lo entregó Que es la estadística De la votación Que se hizo Cuando las municipalidades Llamaron a plebiscito A plebiscito Perdón Y ahí Estaba la alternativa A nueva constitución Y asamblea constituyente Perfecto Y está con porcentaje Que tuvieron la probabilidad De ellos Porque yo lo pedí Como para gente No muy brillante Como yo Que entendamos Claro Entonces Les puse Específicamente Lo pedí por transparencia Y a los 15 días Después nos comió el tiempo Y no pudimos publicarlo Así que lo vamos a publicar Para que los despabilados De Ancut Lo vean Chiquillos Por favor Compartan el video Compartan reflexiones Alcuditana El jueves Si por fin Va a salir Cultura con K Que tengo ahí Un problema Nuestro día de trabajo Que tengo que trabajar también Entonces no pudimos Tirarlo al aire Pero ya va a salir Y también tenemos En cierne Otro programita en vivo Que esperamos Que salga esto Por lo hacemos Con cariño Con amor Y salimos también Desde nuestra antena Si eres de Ancut Quédate en casa Así que Muchas gracias Y nos vemos